hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas estos vídeos publicamos primero en punto tec y luego pues al cabo de los días en el canal vamos a hablar de tres valores interesantes que nos habéis comentado menos hacking token vale está el 64% de circulación que son mil millones de tokens a 0.0 21 pues 21 millones de dólares bueno pues tiene buena pinta este sí que nos gusta vale porque nos gusta el máximo que ha llegado a tener ha sido 0.50 vamos a hacerlo aquí como siempre como unos 4 unos 100 millones de dólares que más o menos serían como un por 8 desde donde está entonces bueno pues le podemos dar un margen interesante primero duplicar precio y segundo triplicar cuadruplicar precio vale y luego pues llegar a lo mejor a multiplicar por 10 entre por 10 y por 20 donde lo esperaríamos pues claramente donde está ahora en el 0.20 en el 0.02 y 0.01 y 0.005 o 0.006 si nos damos a a q coin fijaos el gráfico es espectacular o sea tuvo la salida y luego el infierno vale entonces en el infierno que es donde estamos ahora que lo que tienen todos al final porque todos son un timo pero bueno ya parece que alguno empieza a reaccionar pues entonces estos son los niveles de entrada vale fijaos que tendríamos pues más o menos en el 0.02 podríamos darle un poquito de chance 0.0 17 0.0 15 0.0 13 0.01 y luego ya pues un poquito por debajo pero es interesante vale tiene la capitalización que le permite hacer un por 10 sin problemas el siguiente es avalanche que está en 6 mil millones una barbaridad de capitalización 720 millones de tokens 3000 millones entonces éste nos interesa la respuesta es no pero bueno lo sacamos porque lo sacamos porque tenemos que ver todo vale entonces fijaos que estuvo en 80 millones luego llegó a ser a una capitalización de 28 mil millones y ahora está en la capitalización de 6000 que aquí pone 3000 entonces lo normal es que se caiga a la mitad y que poco a poco vaya cayendo si vemos el gráfico avalancha me recuerda la canción del silencio avalancha pues esta es la línea de tendencia bajista veis un poco en un modelo no más el modelo es los lo llevo al infinito y luego lo hundo vale y la gente que pierda que por el culo entonces nosotros por donde lo compraríamos pues hombre nos cuesta vamos a dejar esta línea de tendencia bajista más o menos pero quizás la zona fijaos que aquí ya están mínimos históricos por lo menos aquí aparece este sería el 9 pues hombre nos iríamos fácilmente no quiere decir nada pero seguramente a la zona de 5 o bastante factible vale a la zona de 5 bastante factible entonces nada dejamos que se hunda y ya está voy a darle más importancia vale vamos a intentar meter a ver si me deja la emma pero ves esta es la típica que pues me interesa es que es un valor súper importante tal no se quedan sí menos que te han colado un gol espectacular o sea esto no tiene nada pinta vale no tengo tanto el plazo vamos a ver si el gráfico diario el diario que si tengo pues hombre está por aquí en el 12 o sea que el diario pues eso es muy bajista con lo cual hay que esperar a que supera la media móvil a las ciertas semanas entonces o el 5 la zona del 5 y demás este también os parece interesante que está con el son 10 mil millones de tokens 0.0032 vale llegó aquí a los 0 14 ahora está pues en el infierno llegó a salir en 0.01 llegó a los 0 14 multiplicando por 14 se hundió entonces objetivo comprarlo en 0.02 vale entonces hay 10 millones 10 mil millones de tokens de tokens del 88 por ciento en mercados a que perfecto pues hay que dejar que se hunda en la pura miseria vale capitalización fijaos como salió se pegó la subida llegó a 600 millones vale y se hundió lógicamente entonces ahora pues hay que dejar que se caiga todo lo que pueda entonces dónde lo vamos a comprar a dónde nos interesa comprar bueno de momento parece que hay aquí como una línea más o menos interesante de soporte pues bueno podemos intentar comprarlo aproximadamente en los en esta línea de soporte que serían los 0.0022 y luego un poco a la mitad vale 0.0011 vale a ver es que esto ya vamos a ver cuál en este momento en todos los gráficos estos que veis fijaos vale estos son este 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 que son todos tan parecidos es que se están matando así entonces lo que hay que hacer es colocar el 20 por ciento de la orden de compra pues en estos niveles ya está o sea y luego colocarlas en las sucesivas caídas sucesivas caídas para qué para que cuando se pegue el piñazo al mercado nos completemos el 100% de la propuesta pero pero a peloputa o sea que decir que hemos o sea a precios ridículos es más fácil que estos valores se pegan una leche que se la pegue bitcoin a serio que tiene mucha más liquidez pero de repente llega este ahí y dice mira mercado cae en una avalancha de caída entonces tú pones 10.000 por ejemplo cuánto tiene estos de toques mil toques pones pones 10.000 tokens a 0.0005 a lo mejor te has gastado te 500 dólares y estás comprando al 20 o al 10 por ciento del precio al que está de repente te pega un rebote y esos 500 dólares se multiplican por 10 porque porque ha habido una debacle buscamos comprar el debacle no tiene que venir la debacle la debacle va a ser dura sí pero tiene que venir que esa es la debacle que nos va a llevar a dar mucha paz vale entonces pegada debacle se cae por aquí abajo a los infiernos la gente salta los stops se quita la liquidez saltan stop de gente de los pocos que está esto es liquidez ficticia de repente llega la debacle la liquidez se va ni para comprar ni para vender esto se quedan solamente los los que tienen posiciones alguno que le salta el stop y se va a ejecutar muy abajo entonces esa es tu posición entonces ahí se va a ejecutar ahí tú estás aquí abajo a tomar viento se te hace pasar un par de días y recupera en mercado su historia vale pues aquí abajo aquí por ejemplo pues es muy abajo entonces de repente en un rato en un par de días o tres o una semana el del mínimo al nivel en el que está aún hay un por 10 lo has metido 500 300 800 200 de alguna te puedes encontrar que con 100 tienes mil pues ese es el objetivo ni más ni menos comprar en las debacles hay que comprar en las debacles y ahí consigo si consigues un por 10 un por cien y qué valores pues mira de esos tres el más seguramente más interesante sean clever este vale para comprar por aquí abajito luego el hack en también para que bajito y este avalanche pues realmente no para avalanche a lo mejor podemos comprar a peloputa para poner un precio de uno por por saco es que es una exageración es un exagerado sí efectivamente pero claro es que tiene 6.500 millones de capitalización pues yo lo compro aquí a 2 a 2 con 6 a 2 por saco o a 1 si luego ya rebotará y estos salen capa 2 de cero lo que sea me da igual vale pues nada estos tres valores que son interesantes y nos quedamos con clever hacking y después avalanche un abrazo y hasta siempre